La injusta distribución de recursos en la región de Murcia. En este vídeo reflexionamos sobre el trabajo fin de grado de un alumno de la UPCT, sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el periodo 2008-2015. Dicho trabajo pretende analizar objetivamente esta cuestión. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son elaborados por el Consejo de Gobierno, siendo debatidos y aprobados por los 45 diputados de la Asamblea Regional, en Cartagena. Este trabajo fin de grado ha realizado un análisis empírico presupuestario de los ocho municipios con mayor población en la región de Murcia, enfocando especialmente el análisis en el municipio de Cartagena. Para ello desglosa el gasto territorializado por habitante, que es el valor que clarifica de forma más racional el gasto asignado a cada municipio a través del número de habitantes que residen en él. En el periodo 2008-2015, el municipio de Cartagena ha visto, año tras año, como su gasto territorializado por habitante se ha situado por debajo o levemente por encima de la media regional. En las cinco primeras anualidades, el municipio de Murcia ha tenido un gasto per cápita claramente por encima de la media regional y de los demás municipios. Solo durante los años 2014 y 2015, Lorca lo supera por las ayudas otorgadas al municipio a causa del seísmo. En este resumen se puede observar lo comentado anteriormente, para los tres municipios con más habitantes de toda la región. El gobierno regional eliminó del documento de los presupuestos de 2016 los anexos de gastos territorializados, donde se hubiera publicado detalladamente lo invertido en cada municipio. Resulta sencillo concluir que si Cartagena hubiera recibido el mismo trato presupuestario que Murcia de 2008 a 2015, se habrían invertido 318 millones de euros más en Cartagena en esos años. Leído el informe, nos hacemos varias preguntas. Te recomendamos que pares el vídeo para poder pensar las respuestas adecuadamente. Te puedes descargar el trabajo fin de grado al que hacemos referencia, desde la descripción de este vídeo en nuestro canal de YouTube. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube Vídeos por Cartagena y Comarca, y comparte por redes sociales. Muchas gracias.